Bueno, buen día a todos. Vamos a pasar a dar una serie de información respecto a lo que es la situación actual de la cuarentena en nuestra ciudad. Como todos saben, la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires evalúa permanentemente a los municipios respecto de las fases en las cuales cada uno se encuentra. Nosotros, la ciudad de Salto, ha sido colocada en la fase 3 por resolución del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros. Eso implica que vamos a tener que ahora pasar a nombrar algunos rubros que van a volver a lo que era la modalidad delivery, es decir, no se va a cerrar ningún comercio, ni mucho menos, sino que simplemente vamos a retrotraer la situación al momento en que esos comercios funcionaban con delivery y o turno previo. Esos comercios y esos rubros son el servicio doméstico, la peluquería y la estética, el acompañamiento de niños a sus progenitores o adultos mayores a cargo a comercio de cercanía, eso tampoco puede estar, la obra privada de construcción y la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercio de cercanía con ingreso de clientes. Es decir, esos negocios, esos comercios, tienen que disponer nuevamente la modalidad delivery a partir del día de la fecha en el cual se está firmando un decreto que dispone de esa situación. Recordamos entonces que la provincia de Buenos Aires a través de una resolución nos coloca en esta fase que implica que estos rubros tengan que trabajar de esa forma hasta que la situación epidemiológica se modifique. Muchas gracias. Bueno, buen día vecinos, vecinas, medios de comunicación. Bueno, aclaración de nuevo para lo que dijo Alberto. Los comercios que están trabajando hoy a puerta abierta, los comercios que en las últimas semanas estaban un poco más liberados, no cierran, sino que aquellos que pueden trabajar con turno lo tienen que hacer con turno, aquellos que tengan que trabajar y que trabajaron con delivery, van a trabajar con delivery. Nadie se queda sin trabajar, todos siguen trabajando, pero con medidas preventivas un poco más estrictas y me parece que cabe hacer algunas aclaraciones que estuvimos leyendo en las redes sociales, la gente llama, están preocupados y preocupadas, cosa que nos parece totalmente lógico porque uno, más allá de los lugares que uno ocupe o no, no deja de estar preocupado como vecino. Y ha sido una semana de trabajo sumamente intenso en la cual el equipo sanitario, el equipo de seguridad y funcionarios municipales, control urbano, se han dado una tarea, no solamente estos 80 días, sino esta última semana muy intensa. Quiero dejar algunas para poner blanco sobre negro. Se ha hecho un trabajo de trazabilidad bastante serio en el cual se puede decir que los casos positivos que tenemos hoy son de contacto estrecho, no tenemos casos de circulación local. Esta medida se toma de manera preventiva y la medida va a ser evaluada cada 48 horas para ver si podemos poder volver, como en algún momento tuvimos a fase 4, estamos todavía muy lejos de fase 5. para poder estar un poco más tranquilos y más aliviados y dar esa noticia, necesitamos tener un control de la situación mucho más estricto y darle un ordenamiento mucho más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante la próxima semana, en los reportes epidemiológicos que vamos a tener todas las noches, van a ver que vamos a seguir recibiendo casos positivos. Pero eso no quiere decir que sean nuevos contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El día jueves, el día miércoles, perdón, hicimos un corte con todo el equipo sanitario y todo el equipo de salud, hicimos un corte y pusimos una cantidad de gente en cuarentena, que hoy son 353. Esas 353 personas que hoy están en cuarentena necesitamos que se queden en cuarentena para observar cuál es el comportamiento. Ojalá que no esté ninguna infectada. Ahora, en el caso de que esté alguna infectada, siguen siendo de contacto estrecho. Primero, ¿qué quiero decir esto? Que el virus sigue estando controlado por el momento y que esas personas pueden ser casos positivos. Vuelvo a insistir, ojalá que no sea ninguna. ¿Vamos a recibir más casos positivos? Sí, que son los casos de la semana pasada. Lo que vamos a tratar de hacer es de cortar los contagios. Y esta medida de fase 3, en la cual la provincia de Buenos Aires nos coloca, nos da un empujón y nos ayuda para reducir la movilidad. Una cosa importante, si bien se va a trabajar con delivery y con turno, no se va a reducir el horario. El horario sigue siendo de 7 a 19 horas para darle un margen de horario a aquellos que trabajan hasta las 5 o a aquellos que no llegan a hacer las compras y demás, que puedan llegar, pero que salgan lo mínimo e indispensable. Y por supuesto, el equipo de comercio va a estar controlando o monitoreando, si quieren, locales. Locales en los barrios y locales en el centro. Porque necesitamos que cumplan los protocolos. Necesitamos que cumplan los protocolos. Por mi parte, nada más. Lucas. Bueno, buenos días. Yo solamente voy a aclarar un par de cositas con respecto al día de hoy. No hay reporte epidemiológico y eso es por la falta de resultados. Sabemos que el Instituto Maistegui está sobresaturado. No es la única zona, obviamente, en donde está pasando algún brote. Dejar claro que seguimos hisopando a razón de 20 hisopados por día, siempre son pacientes sintomáticos, todos responden a un nexo epidemiológico y una de las cosas que hemos empezado a implementar es buscar gente que consulta con síntomas y sin nexo epidemiológico. Y eso nos estaría determinando si alguno de los hisopados de esos pacientes llegase a venir positivo, si tenemos o no una circulación viral en la ciudad. Lo cual determinaría, obviamente, el estado de la fase. Por el momento, yo dejar claro esto y ahora voy a pasar a la doctora Rebotaro que le va a hablar de un evento importante que viene próximamente y queremos ver respuestas de la gente con respecto a esto. Bueno, buenos días. Ese evento próximo es de público conocimiento y es el Día del Padre. El Día del Padre implica festejo, implica saludos, implica estar con. Y hoy en día tenemos que pensar en qué le vamos a regalar a nuestro padre. Y lo que le podemos regalar a nuestro padre es un saludo telefónico, una videollamada, un desayuno que le mandemos a través de un delivery, por ejemplo. Es muy importante el mantener lo que les dijimos antes de ayer. Solo podemos estar con nuestros convivientes. Entonces, mucha gente no vive con su padre. O bien su padre vive en alguna localidad cercana. Entonces, necesitamos, por favor, que no se desplacen de una casa a otra. Porque ahí es donde se contagian. Y ahí es donde le pueden llevar el contagio a su padre. Cada vez que uno dice la palabra padre, está pensando que es una persona que tiene cierta edad, o por lo menos tenemos un cúmulo de padres que tienen más de 60 años. Y esos padres tienen factores de riesgo, ya por el solo hecho de tener más de 60 años. Entonces, primordialmente, le pido a todos que no visiten a nadie. Pero a los que más tenemos que cuidar es a los de más de 60 años. Les queremos contar, a propósito de la situación nuestra, es que estamos teniendo pacientes internados. Estamos internando pacientes con coronavirus o con casos sospechosos de coronavirus. ¿Y por qué los estamos internando? Porque tienen enfermedades moderadas. Tienen criterio de internación. Y todos esos pacientes tienen más de 60 años. Así que les pedimos, por favor, no se visiten. Sean creativos. Pongan la mente a crear cómo le regalo algo a mi papá el día del padre. Lo que no le puedo regalar es el estar cerca físicamente. Porque eso justamente hoy no es un regalo. Actúa negativamente. Así que yo los invito a pensar y a actuar en consecuencia. Cómo lo cuido, cómo me cuido, cómo entre todos seguimos batallando contra el coronavirus en salto y obviamente en todo el país y obviamente en todo el mundo. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Bueno, para finalizar, ante este cúmulo de medidas muy poco simpáticas, pero sí efectivas, le pedimos al pueblo de Salto que dé todo lo que tiene que dar. Si este equipo de trabajo, los señores médicos y el equipo del Ejecutivo municipal toma estas medidas, por algo los toma. Acá está diciendo, no sé si dijo el doctor Alejo o la doctora Mirna Rebotaro, que se sigue, se está internando gente positiva y gente que no es positiva, pero es sintomática o gente que tiene problemas. Entonces, le pedimos, por favor, nosotros estamos poniendo todo de sí que la gente, y los comerciantes que yo sé que son castigados. Quedan los deliveries, van a tener que aguantar, esperamos los resultados próximamente, sabemos que va a haber casos positivos, pero bueno, no nos queda otra, teníamos que cortar de esta manera y cortamos de esta manera ante la situación acuciante que tenemos. Gracias, gracias, pueblo de Salto y fuerza.